Te estoy viendo que estás aquí unido ya Que no, que estoy cayendo de la nube, que pesado Ahora, ahora sí que estoy Nuevo parco, ey De Irene, ey 97 Es muy fácil, así que no corráis mucho La meta se puede coger volando Pero si no os lo pasáis, Braster asqueroso creadora Ah, creadora Braster asqueroso creadora Genial, la cosa La meta la podemos coger volando por si no No lo pasamos, Braster, ¿tú crees que nosotros Necesitamos volar y hacer traspas? ¿Nosotros? Irene se piensa que nosotros podemos Mira, Fargan ¿Con la chimera? ¿Pero cómo que con la chimera? ¿Pero entonces no podemos volar? Voy a coger la batis Mira, Fargan He creado cuatro parkour Los cuatro los he jugado una vez, tío Y a los cuatro los tengo en Instagram Y en Whatsapp Jamal me pasaría yo Un parkour volando Muy bien, Braster Volar, dice, de verdad Volar Nosotros somos Somos legales Somos personas legales Ay, Dios mío Hay marea, hay marea, hay marea alta Marea alta, marea alta Marea, marea, marea Sí, sí María, marea Uy, uy, uy Nooo ¿Por qué me haces eso? Madre mía Madre mía Yo tengo la marea muy alta, Braster Yo tengo la marea, a María en el, encerrada en el sótano Braster En el sótano solo los tengo encerrados yo, eh No me copies el sótano Callate, un mes, hijo Que te encanta copiarme el sótano Callate un mes, hijo Ah, ah Ah, que jode No, no Acuérdate No, no, no Me lo has hecho tú dos veces En el parkour anterior, eh Yo te la debía En Braster En el parkour anterior Encima de esto te estoy esperando, tío No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Ya está, tío Deja de llorar, hombre No, no, tranquilo Hostia, no me lo puedo creer ¿Qué es eso, tío? Sería una pena que te mataran Antes de un punto aquí, eh También te digo Yo te he dicho Que te debía Lo que tú me Lo que tú me hiciste En el parkour anterior Dos veces Y te la he hecho una, eh Y encima de todo Te debía una muerte, eh Sí, sí Te la debía Te la debía, Fargan Te la debía Y lo sabes Y tú ahora mismo Estás queriendo ir Con todo el ansia del mundo Para llegar antes que yo Y conseguirlo, tío No Yo no soy así Sí, sí Si quieres así Si quieres así de cerda Yo no soy así, Braster Sí, tío Bájate y matame ahora si quieres Venga No puedo bajarme de la moto ¡Qué pena! Encima Encima una carrera Que no te puedes bajar De la moto ¿Pero esto qué es? No he podido poner la GTA Me ponía punto a punto O punto a punto Sin contacto Una carrera sin bajarnos De la moto Y nene Y nene No, eh Ahora yo le tenía que haber matado A Braster Para que empiece de cero Claro Claro, claro Sí, sí Pues menos mal Gracias, Irene Qué suerte Qué suerte has tenido Braster Qué suerte has tenido aquí Al saber le llaman suerte, tío Qué suerte has tenido aquí Yo no te puedo matar Dime la verdad Aquí me estarías esperando tú Para venir tirarme ¿A que sí? Por supuesto Vale ¿Y si ahora voy yo y te tiro? Pues sería Te debo dos No pasa nada Si yo las apunto todas ¿Sabes? Que no me debes dos Que te debo yo a ti otra Te he hitado una En esta En el parkour anterior Tú me has hecho dos Esto está pasado, tío Braster Pasado pisado Claro, claro Pues olvídate de lo que te he hecho antes Tío Pasado pisado No, no Eh, sí, sí No, no Yo no olvido Ah, ya sé por qué Es punto a punto, tío Amigo Mío Genial ¿Qué me pasó, chaval? Ay Ay, qué hostia me he dado Braster, tranquilo Qué hostia me he dado Yo no te voy a estar esperando En un punto para tirarte No No vas a ser tan rata Como el tal Fargan ese, ¿no? No Qué tontería Qué tontería Qué tontería, tío Qué tontería, tío Qué tontería Voy a estar yo aquí Esperándote para tirarte Qué tontería Ya, tío ¡Ah! ¿Qué te ha pasado? Me he caído, Braster Ya, pero al final Me he caído Vaya Qué rabia Qué asco Se ha pasado el árbol Ya quería tirarle en el árbol, tío Buenísimo Buenísimo, tío Voy a por ti Eh, ¿y esto? ¡Oh! ¡Hostia! Madre mía Pero Irene, ¿qué es esto? Ay, qué panzazo Iba a dar en el agua, tú Eh Fargan ¡Wow! ¡Wow! ¡Lo tengo! ¿Lo habéis visto todos, no? ¿Lo habéis visto? Lo tengo Qué pena, tío Me he quedado enganchado ¿Sabes que te he visto Como un muñeco, tío? No ¿Lo has visto como un muñeco? Sí Te he visto como un muñequito De plástico Una muñeca Una Barbie, tío Una Barbie Uy, Braster Sería una pena Que te cayeras aquí, eh Qué pesado, eh Mira lo que pesado Qué rencoroso es, tú Sería una pena Que te cayeras aquí Antes de un punto, eh Quítate, inútil Sería una pena Que te cayeras Antes de un punto ¡Ni, nini, nini, nini! ¡Qué suerte tiene! ¡Qué suerte tiene! ¡Suerte la tuya En el otro parkour, desgraciado! Mira, me voy para adelante, tío A ver qué pasa aquí, tío ¿Ves? Te dejo pasar, macho Encima de todo te quejas ¡Venga! ¡Venga ya! ¡Y me caigo yo! ¡Y se cae! ¡Y me caigo yo! ¡Vamos, tío! ¡Qué rata es! ¡Qué rata es! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! ¡Qué suerte tiene, tío! ¡Qué suerte tiene la rata! ¡Hasta luego! ¡Venga, no! ¡Hasta luego, tú! ¡Rata! No, si me he ido, si me he ido ¿Por qué te crees que he dicho hasta luego? ¡Inútil! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú! ¡Que no me salta! ¡No me salta el personaje! ¡Corre, corre, Margan! ¡Corre por tu vida! ¡No! ¡Y por tus sueños! ¡Mis sueños acaban de ir! ¡Bras, era la verga, tío! ¡Mis sueños acaban de ir! ¡No, Irene! ¡Qué asco, tío! ¿Dónde te sentaste? ¡Qué asco, tío! ¡Fargan, dónde te sentaste! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Te pongo anda sonora, ¿vale? Te pongo anda sonora, tío Las prisas no son buenas, tío ¡No! Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Vamos a ver! Y verás que se lo ha pasado todo Sin saber nada Eh... Mira, ¿me vas a juzgar Por cómerme dos pizzas Y dos pexis? A ver, a ver, a ver Pero, tío ¡Vamos, Fargan, tío! ¡Eh! ¡Que te tiro! ¡Eh! ¡Qué asco, tío! Te podía haber tirado ¿Te has dado cuenta, no? Rencoroso Sí, sí, sí Es lo que iba a hacer yo, de hecho ¡Rencoroso! Por eso quería llegar ¡Te la debo, Blaster! Me debes una mierda, me debes ¡Quite y no! Bueno, eso me vale Le he pisado el cuello Ya lo has dicho, ¿eh? Que con eso te valía Me vale una Entonces te vale verga Vale, se puede hacer una suciada Bastante potente, ¿eh? Pero, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Lo tengo Nada, hoy a Blaster le sale todo perfecto Cuando voy detrás de él Le sale siempre perfecto ¡Con potencia! Buenísima Blaster, ¿qué te pesas? Déjame tranquilo, por favor No te pones nervioso, mi pitito, tío No ¿No? ¡Qué pena! Me voy corriendo, de hecho Que te meten Me voy corriendo ¡No! Quiero hatearme en alguna, tío Quiero hatearte en alguna, Blaster No había estado a gusto Mira, aquí no la tengo Fargan ¿Puedes hatearme, tío? No, no, me voy Me voy ¿Qué rencoroso es, eh? ¿Qué rencoroso es, tío? ¡Corre, Fargan! Yo que voy de chill Y voy bien, ¿sabes? Esta es la mía ¿Cuál? ¿Cuál es la tuya? Esta A ver ¡Hostia! Es ahora que verlo, Fargan ¿Qué cojones? A tus brazos Y se lo pasa, tío Es increíble A tus brazos, Fargan Nada No puedo, no puedo taponarle, tío No puedo taponarle A tus brazos caigo, Fargan Le he caído en la cara A tus brazos caigo, Fargan ¡No, no, 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 no! ¡Cae dentro, inútil! ¡No, no, no! Eh, Fargan Dime Has tenido que iniciar, ¿verdad? Vale, venga, yo también Mira, Irene Sabes lo que te digo No, hombre Pero vamos a hacerlo Que esto molaba Venga, vale Lo voy a hacer Porque luego hay una rampa Que me gusta la idea Vente, vente Yo te espero, tío Que estás todo loco Estás todo crazy, tío ¡Qué asco! Fargan Es que estás loquito De la cabeza, tío ¡Qué asco, tío! ¿Vamos juntos? Mira, qué asco da ¿Qué pasao? ¡Hostia! Vamos juntitos, tío ¡Que te esté quieto! ¡Lay, que no se cae, tú! ¡Que no se cae! ¡Que es como una rampa, tú! Mira, es que se engancha como una garrapata Hola Se engancha como una garrapata ¡Hostia! Mira, braster Mira, braster A la verga A la verga A la verga A la verga, braster A la verga Hostia, tío Hostia, tío A la verga A la verga A la verga ¡Aaah! No, me coja El pozo, tú El pozo He muerto He muerto directo, tío Vamos a ver, vamos a ver A ver Es terrible esto, tío Vale ¡Ay, que hostia! Eh, que muere directo, eh Pero, eh, eh, eh ¡Qué risa, tío! Es que la puedes planear en una piedra, tío Que sí, que sí Que es que Es planeador, tío Porque lo planea todo ¡Uh! ¡Hijo de tu! Eso va a estar a mí, también Eso es lo que va a estar Hijo de tu Pero vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver A ver Si te tiras y planeas en la piedra Vale A ver, a ver, a ver Lo he hecho ¿Cómo? A ver Mira, se lo pasa todo No se sabe ni cómo Que sí se como Pero se lo está pasando ¿Cómo? ¿Cómo ha saltado esta? Con mis cojones en moto ¿Cómo ha saltado esta? ¡No! En la última Buenísima Buenísima, dice O sea, que tal ¡Gracias mis males, tío! Sí Mira, te voy a enseñar cómo se hace, tío ¿Vale? A ver Mira Primero saltas esta Sí Y después esta ¿Vale? Sí No te pongas en el borde No, no, no En el borde no Aquí, más o menos Donde estoy yo Y salta recto Perfecto Ya está La tengo Pues yo te he visto volar Sí, he volado Y he aterrizado ahí, tú Perfecto Literalmente he hecho lo mismo que tú Literal Literal, ¿eh? Eh, perfecto Fargan Te pones aquí Y saltas Vale, he saltado Y ahora estas, ¿cómo? ¿Igual? Eh, sí, 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 sí Pero te tienes que poner en medio de cada una Para que no te caigan luego ¿Sabes? Te pones en el medio Y saltas Porque si te pones en la Lo tengo Tú ponte en medio ¿Vale? Y sal Tienes que tener los vecinos Tienen que estar los vecinos Que tú puedes en la boca Que tú puedes, tío A lo mejor yo sabes lo que haría, tío Que sería increíble ¿Sería increíble la guarra? Podrías irte para ¿Sería increíble la guarra? Sí, 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 sí Podrías irte para atrás Por la rampa ¿Se puede subir por la rampa o no? Sí Sí, sí, creo que sí Se puede hacer la sucia, sucia, sucia Te subes para ahí arriba Ay, qué risas Me cago en la leche Es desde aquí Es desde aquí Lo he ido haciendo literalmente Poniéndome en el medio Súper bien Vale Me acaban de contar Me acaban de contar un chiste por el chat Que son 50 físicos Y 50 químicos No lo sé Científicos He bloqueado Me gusta, me ha gustado Ascendido Contratado Vamos, fracán, tío Que te calles Tú ponte en medio Más o menos Venga, ya, venga Venga, ya En medio de qué, Braster ¿En medio de qué? Si estoy en medio Si es que no puedo estar más en medio de la piedra O sea, no puedo estar más en medio Farga, no te frustres, tío Que si te frustras A la gente me la deprimes, tío No sé qué me deprime, Braster Cada día Y aquí estoy Que me deprimes, tío Por allí Braster Eh, Braster Eh, mira, mira, mira ¿Sabes cómo lo voy a hacer? ¿A nado? Sí No se puede ¿No se puede a nado? No se puede a nado Ha aprendido de sus errores Y no se puede a nado Venga, otra vez Vamos a hacer las piedrecitas esas Fargan Si el camino Si te ponen piedras en el camino Perfecto Y para abajo otra vez Genial Si es que no me quedo ahí, Braster No me quedo ahí Te ponen piedras en el camino Sálvatelas Claro Venga, por favor Por favor Venga Fargan Antes yo con la chimera En el parkour anterior Con la chimera Yo no he entrado por el agujerito, tío Y tú estabas ahí preparándome Una escabecina del copón Sí Piensa Piensa En algo positivo Que aunque tú estés tardando ahora Yo no puedo prepararte ninguna Porque no tengo minas Es verdad Claro Ya está motivado Es verdad, es verdad Está motivadísimo Claro que sí, tío Mira, mira que motivado estoy Perfecto ¡Oh! Genial Mira, he saltado bien y todo Sin hacer planeamiento ¿Has visto? Yo te motivo, tío La motivación Vale La piedra que es Hay una que no paso Sí Sé cuál es Sé cuál es No, es la siguiente Tú te pones en el medio de la piedra Para no pasarte Porque si no te pasas Es mejor Que no sobre Esta, esta, esta es creo La piedra malina Vale, pues Métete un poquito para atrás Tú tranquilo Yo confío en ti Eres un crack Fargan Cuidado Vale No te pases Vale Y aquí Aquí sí que tengo Esta es la que te pasas Éstate un poquito más para atrás No, no, no No me paso Al contrario No llego Ah, que no llegas En esa no llegas Mira, ¿ves? En esta tenía que ir más para adelante ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y en esta ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y en esta tengo que tirarme desde aquí, más o menos ¿Seguro? Yo te diría Sí, mira, ¿ves? Uy, 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 uy Yo lo he hecho así Y... Vale, lo tengo Hostia 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 Que justini ¿Qué ha pasado? Hostia Que yo te he visto caerte Tú Eh, bueno, creo que me he caído Elige derecha Eh, derecha Verás Pues nada Yo elegí a la mala Espera, espera, espera Que yo me he caído Ala, perfecto Genial No vaya por la izquierda No vaya por la izquierda Que hay electricidad ¿Seguro? Es derecha Sí Venga Vamos derecha Joder, tú Pero si es que no se ve ni un capullo Vale Vale Derecha o izquierda Yo diría Vale La regla de la derecha Por la izquierda no va a estar Porque sería muy fácil y recto ¿Sabes? Y... Sí, sí, sí Espera Huele a rata Es por la izquierda ¿Qué tienes? Que no, que no Que es por la izquierda Te lo prometo ¿Cómo lo sabes? Si no se ve nada Porque estoy viendo la electricidad Ahí dentro la estoy viendo ¿Me quieres hacer caso O me suicido? Suicídate No te creo Quítate, anda No te creo Mira, vente por aquí Ahí huele a rata, eh Aquí no huele a rata, mira Aquí no huele a rata, tío ¿Ves? Es verdad, eh No huele a rata aquí Te lo he dicho Te lo he dicho ¿Dónde huele a rata aquí? A ver, vamos a hacerlo ahora Bien por aquí Por la derecha ¿Huele a rata? A ver, de momento No me está dando el olor A ver No, no huele a rata A ver Ay, sí, sí Que huele, sí Que huele Sí que huele Sí que huele Lo he olido, tío Lo he olido yo también Porque no me fiaba Tenía que olerlo No me ha venido el olor ¿Qué rata? ¿Cómo se camufla, tío? Esa rata era de la buena Ay, que me caigo Estuvo en el Vietnam Esa rata Sí, esa es prima De Stuart Little, tío Es prima Vive en Ratatouille ¿En Ratatouille? En Ratatouille Vale Eso ya me cuadra más Vale Y ahora por aquí Mira, señor Jesucristo Eh, yo no sé Que te he hecho En otra vida, de verdad Señor Jesucristo Queda una, Fargan Yo no sé Que habré hecho A Jesucristo En otra vida Queda otra, tío Queda la última, Fargan Huele, huele A ver si huele a rata A ver, espérate Voy a ver si huele a rata No Si es que ya voy corriendo Y me caigo, Braster Es que ya voy corriendo, tío A ver Es que no sé Si huele a rata aquí, tío Huele, huele A ver A ver Aquí huele a rata Aquí huele a rata Aquí huele Sí, sí, sí Aquí huele Yo entraría, eh A ver No, no, mira Mejor no que hay un cepo Para ratones ahí, tío Y mejor ¿Dónde está el cepo? ¿Dónde está el cepo? El cepo, tú Mira Es por aquí 100% ¿Ves? Aquí no huele a rata, tío Es que te ha fallado el olfato una vez Me ha fallado el olfato una vez, tío Pero bueno Una de cada cinco veces, tío No está mal, ¿sabes? Está bien, está bien Vale, aquí no lía No lía, aquí No, no huele ¿No? No Vale Y ahora por tu derecha A ver si huele Ahí te olerá un poco a la de... A la atrás A ti ¿Qué has pasado? A la atrás A la rata pelada esa Huele... Aquí huele a ti Mira Aquí ya no huele ¿Has visto, tío? Qué máquina, joder ¿Qué? A ver Hay ratas, tío Aquí huele, eh Pero mira, pero mira Hay ratas que están loquitas Por aquí Por aquí huele a ratas Sí, sí Es que me tiran un pelete Te lo has tragado Por aquí huele Por aquí huele mucho, eh Salchichas Tengo salchichas para todos, Fargan Venga ya, venga ya ¿Qué te ha pasado? Que me he caído aquí sin sentido ¿Qué te ha pasado, Paco? Buenísima Cuidado que te metes dentro Que me he metido dentro Cuidado que te metes dentro Ay, 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 ay Qué rata Eh, Fargan Eh, Ñiñiñi Hijo de su madre, tío ¡Aten el punto! ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, con que esas tenemos, ¿no? Vale ¡Aten el punto! ¡Sí! ¡Conseguimos! Escúchame Ya está bien También te lo digo, eh Ya está bien Ya, pero es que ha sido justito Justito antes del punto, eh Te he hecho la que te debía, Brastel Guau, terrible Te he hecho la que te debía Ya, que me debías Pero que te debo yo Otras dos ahora No, no, no Nada, Brastel ¿Qué coño? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me he colado por una gucha, Brastel Yo creo que hay que hacerlo así Del tirón Tú, 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 tú Y ya está Sí, hazlo tú, tú, tú Haz tú, tú, tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Buenísimo ¿Cómo es el tú, 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 tú? Tú, 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 tú ¡Pero espérame, rata! ¿Dónde vas? Como un Toyota Supra MK4 ¿Dónde vas? A por la moto ¿Por qué te vas a poner punto? A por la moto Pero espérame, ¿no? Sí, mira, te estoy esperando Qué rata, qué rata es Qué rata Pero por qué Se ha ido a por la moto Se ha ido a por la moto Pero si te estoy esperando, tío Mira qué malo ¿Pero cómo has hecho esto de golpe? Corriendo Tú, 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 tú Corriendo La verdad es que me tira Yo Ponte ahí y te atropello Ponte ahí y te atropello ¿Por qué lo has ido corriendo? Si es que ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? ¿Por qué lo? Mira Mira el botón de la X, ¿eh? Pero ve recto, hombre Por el medio, por el medio Escucha, escucha el botón, ¿eh? Escucha el botón Mira, escucha ¡Al otra vez! ¡Al otra vez! No puedo ¡Al otra vez! No puedo Tengo la moto Claro, es que es tonto Claro Pero qué tonto que dices Que yo no podría volver Buenísima, ¿eh? Era con su ¡Salta, salta, salta! ¡Ah! ¿Era con su ¿Tú, tú, 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 o no? Sí, era su ¡Ah, ah, ah! No sé Es que me llamas loco Me llamas suertudo Me llamas suertudo Que no sé qué Es que tienes una suerte, hijo Zámpate, mi verga ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Braster! Eso no se dice, tío ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Hostia! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! Vamos, tío ¡Qué máquina! ¿Lo hacemos bien o lo hacemos mal? Vamos a hacerlo bien, ¿no? ¿Qué puede salir mal? Lo tengo No sé ni cómo Pero lo tengo No sé ni cómo No me lo creo, tío ¡Qué rata de alcantarilla! ¡No, no, no, no! ¡A ver, que la podía haber cogido! Vale, 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 vale En realidad la puedes coger volando, ¿eh? Sí, se puede pillar volando Por eso, por eso Reinicio, reinicio, reinicio Pero, ¿cuál es la clave? ¿Qué hay que hacer aquí, literal? Eh, a ver, mira, voy a reiniciar, ¿vale? Voy a reiniciar Y yo creo Que lo que hay que hacer es ir corriendo ¿Cómo? Sin más Ir corriendo Voy corriendo Canasta Canasta, braster Vale ¡Ay, qué hostia me he dado! Vale, escucha, 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 escucha Canasta Escucha, escucha Espérate Hay una cosa allí Que no me gusta nada Y son bidones Son bidones Antes de entrar a la meta Con misiles y todo Los tiramos Los tiro Cuidado, que te vas a chocar Que te vas a chocar Que pillas la meta Inútil Que pillas la meta Que pillas la meta Que pillas la meta Me he colado Me he colado Como una rata en la madriera Se ha dado Una hostia Ha chupado los tubos Que pillas No ha salido igual que en mi cabeza Si, eso es porque no tenías mucha idea En mi cabeza era espectacular Pero Escúchame Yo creo Que este es uno de los porcos con los que me han reído En mi cabeza era espectacular Pero luego ha sido una mierda La verdad Ay, que bueno Que risa Que risa Casi llorando De la risa Ha sido terrible Risa y venganza Fargan Bueno, yo en realidad no Porque luego me he vengado Te he tirado antes de un punto Risa y venganza Risa y venganza Risas y venganza Y olor a la rata Risas y olor a la rata Risas, venganza y olor a la rata Muy bien Apuntado Lo voy a apuntar a la neta Si Mis cojones Apunta Apúntate Mis cojones Venganza y olor a la rata Apúntala Mira ¿Sabes donde voy a meter yo ese nombre, tío? No sé En el banco A ver si te genera interés Exactamente Joder Me tienes pilladísimo Se siente viejísimo